... lo que sobra que lo devuelva y que lo dé a las víctimas de ETA, no a otras víctimas, a las víctimas de ETA. De este modo demostraría que realmente está contra ETA y yo iría a la conciliación a decir, reconozco que el señor Iglesias está contra ETA. Bueno, Íñigo Arrejón, Podemos. Buenas tardes Íñigo. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te parece? Esperanza Aguirre dice, oye, que si parte de eso que habéis recaudado, de lo que os sobra, van a las víctimas, que vamos, que os hace la ola y dice que chapó. Pero es que Esperanza Aguirre se salta dos cosas que son fundamentales en el Estado de Derecho. En primer lugar, la presunción de inocencia, como si alguien le tuviera que demostrar a la señora Esperanza Aguirre que no ha cometido o que no está cometiendo un delito. Y en segundo lugar, bueno, que ella no es quien juzga. Esta es una primera reacción que demuestra que efectivamente ha servido para algo y ha sido una buena iniciativa. Fijar una línea roja, es decir, no todas las cuestiones pueden valer. Ha habido quien ha intentado, asustado por los resultados del 25 de mayo, ha intentado sustituir la discusión política, en la que se mueve muy incómodo, por el miedo y por el insulto. Pero no se pueden imputar delitos. Uno se tiene que hacer responsable, aunque haya demasiada gente que se ha acostumbrado a que las leyes no van con ellos. Fíjate, ayer le preguntábamos a Esperanza Aguirre, lo vamos a escuchar, y le decíamos, presidenta, sobre las declaraciones de Pablo Iglesias del presente. Luego le preguntaré al señor Arejón por las del pasado. Él ha condenado a ETA y ha dicho sin anotaciones, ni matices, ni por delante ni por detrás de la frase. Y fíjate cómo me respondía Esperanza Aguirre. Ah, fenomenal. Pues mira, ya está. Iré a decir, pero es que yo esas declaraciones no las he leído. Se me han podido... Yo que no. Entonces iré a la conciliación y diré que me alegro un montón de saber que señor Pablo Iglesias está contra ETA. Que no tenga problemas en eso. Yo es que lo único que quiero es claridad y transparencia. Lo que yo pienso está muy claro. Y lo digo. Y entonces yo creo que si él está contra ETA, pues bienvenido sea. Me alegro un montón. Todos los españoles de bien lo estamos. Y bienvenido sea a los españoles de bien. Iñú Errejón, ¿podemos estar contra ETA sin matices? Es una cosa que de tanto repetirla empieza a ser obvia. Se ha dicho, se ha repetido en comunicados oficiales, en declaraciones de portavoces una y otra vez. Sobre esto no hay duda. Creo que además ni siquiera tenía duda la señora Esperanza Aguirre. Lo que pasa es que necesitaba hablar de algo que tratase de generar miedo a los electores. ¿Por qué? Porque estaba inquieta como una parte de los sectores más conservadores de la casta. Que no pudiendo hablar, no teniendo nada que decir, desde luego sobre corrupción, sobre desahucio, sobre desempleo, que son las cuestiones fundamentales que preocupan a los españoles, tienen que intentar, bueno, pues lanzar una cierta campaña de miedo porque están inquietos porque algunos ciudadanos hayan cometido la osadía de votar diferente. Pero para hacerlo y para sustituir la discusión política por el miedo no se puede incurrir en achacar al otro delitos. Eso no se puede hacer y desde luego ella no es una señora que tenga que juzgar y no son los demás los que le tienen que demostrar la presunción de inocencia a la señora Esperanza Aguirre que en cuestiones de justicia, en fin, ha demostrado tener algunos problemas. Ayer recibimos un espaldarazo claro en cuatro horas. Se lanzó la iniciativa del crowdfunding para que fuera una financiación ciudadana de la demanda y en menos de cuatro horas, 1.200 personas, con una media de entre 13 y 14 euros aportados por persona, decidieron financiar la... bueno, esta demanda que dice, no todo vale, ustedes no están por encima de la ley, no se pueden sustituir argumentos políticos por el miedo. Pero hay quien dice, a lo mejor ahora en el presente Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, se pronuncian claramente contra ETA, pero dicen, en el pasado, a lo mejor están atrapados por su pasado y por afirmaciones algo más ambiguas, donde, por ejemplo, decían, el terrorismo de ETA tiene explicación política, donde se apoyaba algún tipo de mítin del entorno alberchale radical. ¿Están ustedes o algunos de sus líderes atrapados por su pasado? No, no, yo creo que en ningún caso ha habido ningún tipo de declaración que apunte a justificar el uso de la violencia o que apunte a justificar el dolor causado o el terrorismo, no hay declaraciones así. Es verdad que hay, claro, digamos, explicaciones políticas de gente que se dedica efectivamente a darle explicación política a los fenómenos políticos, es decir, a la academia. Y hay todos los fenómenos políticos. El terrorismo tiene un tipo penal diferente de otros tipos de delitos, efectivamente porque tiene una motivación política que justifica, por ejemplo, que las penas sean más altas. Decía Pablo en una entrevista, hombre, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, claro que tienen explicación política y supongo que nadie creerá que eso equivale a decir que tienen justificación o que están bien. Son dos cosas diferentes que creo que la ciudadanía entiende bien, pero que ha habido quien lo ha intentado usar. Insisto, usar, ¿por qué? Porque está más cómodo discutiendo de estas cosas que discutiendo de las principales preocupaciones de los españoles sobre las que tienen más que callar que que proponer. A ver, una pregunta. ¿Nos podéis aclarar? La denuncia es contra Esperanza Aguirre, contra Eduardo Inda, ahora te pregunto por Eduardo, pero ¿habéis denunciado también a Alfonso Rojo? Porque algunas informaciones apuntaban a que había también denuncia de Podemos contra Alfonso Rojo. ¿Sí o no? Esa es una demanda que se está preparando y que se va a interponer, sí. ¿Por qué? No está puesta, se va a interponer. ¿Y por qué? Ah, perdón, que no te había oído. No, hubo unas declaraciones en las que, de nuevo, imputaba un delito, que es algo a lo que alguna gente se acostumbra con mucha facilidad, sin tener que demostrar nada, imputaba un delito. Y acusaba, en este caso concreto, a Pablo de haber robado y de ser un chorizo y de ser un ladrón y demás barbaridades más. Eso no se puede hacer. No están por encima de la ley quienes se han acostumbrado a dar carnes de honorabilidad. Y no pueden acusar sin presentar pruebas. No pueden intentar sustituir la libre confrontación de argumentos por el miedo, por el barro, por el fango, por generar ruido. Eso no es una forma política para un Estado democrático. A ver, me dice Antonio Pérez, me mueve así con la cabeza, pero Chani, antes que nada, que te quiere plantear algo, Íñigo. Pero antes, Eduardo Inda, en Al Rojo Vivo, en las últimas horas, nos decía esto, decía que él iba a mantener, sí o sí, que no iba a ir al acto de conciliación, porque iba a mantener 70 veces 7 lo dicho. Escucha. Tiene todo el derecho a demandarme, a querellarse, aunque a él lo que le gustaría es amordazarme, ¿no? Como hacen en el país que él admira... Sí, 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 me deja terminar. ¿Amordazar? Sí, sí, como hacen en el... ¿Estás aquí? No, no, a él le gustaría, no a usted. Usted es un programa independiente, un periodista independiente, pero en el país que él admira, lo que se hace es amordazar a periodistas. ¿Amordazar? ¿Alguien lo puede interpretar? Es que es muy duro que un partido político demande, denuncie, se querelle contra periodistas. ¿Alguien lo puede interpretar? No, no, no. No todo vale. No se puede sustituir la deliberación y la discusión de argumentos por campañas de miedo que, además, intentan que no se hable de las cuestiones fundamentales que afectan a los españoles y que son, por cierto, las que están detrás de que muchos de ellos, más de un millón de ellos, hayan cambiado de voto frente a los partidos de la casta en las últimas elecciones. A ver, Antonio Pérez Henares. Él dice que no quieren que les dé carné, ya nos ha puesto bastante carnés, porque ellos dan el carné, perdón, usted da los carnés de casta. Yo sé que casta española ustedes no son, pero le voy a decir que hay tres cosas que han sucedido. Mire, yo estoy contento hasta por su éxito electoral. Lo respeto profundamente y se lo dije aquí. Estoy muy satisfecho de que toda una serie de gente se sienta representada. Pero mire, ¿podemos criticar a Podemos? ¿Los periodistas podemos ser periodistas? Pues le voy a decir que sí. Y el problema que están teniendo ustedes en estos momentos es que determinadas informaciones y afirmaciones periodísticas a ustedes les pueden parecer poco o mucho relevantes, pero están ahí. Yo le voy a hacer tres. Pero tres preguntas... No, tres... Perdona, ellos no... Aquí intervienen como representantes de partido. De una en una, Chani. No, no, tan de una en una. Mire, ustedes, por ejemplo, nos acusan a lo demás de casta. Yo le digo que usted, el señor Monedero y el señor Iglesias, son casta venezolana, casta chavista. Y se lo explico. En el año 2008, yo estuve en Caracas. Pedimos, con muchos otros periodistas, pedimos una reunión con miembros del gobierno y de la oposición. Por parte del gobierno saben quién vinieron. Un señor que se llamaba Víctor Ríos y su compañero señor Monedero, en representación del gobierno. Ustedes, y desmiéntale, del gobierno chavista, que me parece muy honorable, no niegan la información del país donde ustedes han cobrado. Ustedes, no podemos ustedes, y por tanto yo tengo el legítimo derecho a referirme a usted como casta chavista, porque era un asesor. De una en una. Espera, espera, deja que te responda. Íñigo, no son esos los hechos que han motivado ninguna demanda. Está a la vista que los periodistas pueden decir, opinar e informar de Podemos en la línea que mejor consideren. Es difícil que alguien diga que durante este mes tan acelerado que ha habido, no ha habido un aluvión de comentarios, muchos de los cuales también han sido críticos y se han aceptado sin ningún problema. Y usted está en su derecho de contribuir también a que instalemos la palabra casta en el centro del vocabulario político español. No, pero fíjese, no se me vaya por los cerros de Úbeda o de Caracas. Es cierto o no es cierto lo que yo le he contado. Es cierto o no es cierto que ustedes pertenecieron al entorno que esencialmente se presentaba delante de 20 periodistas, si quiere oír los nombres, en nombre del gobierno de Chávez. ¿A qué viene a negarlo? Porque ahora parece que no quieren hablar de eso. ¿Por qué dijeron que toda esa información del país era falsa? ¿Tenemos derecho a informar de Podemos o se van a querellar? Pero ¿cómo no van a tener derecho? Si a la vista está, cualquier persona puede abrir los titulares y ver los programas de radio, los programas de televisión y ver cuánto se informa y qué tipo de cosas se dicen. Es cierto que hay personas que por su profesión, es decir, por ser profesionales de las ciencias sociales, juristas, economistas, politólogos, sociólogos, han trabajado dando consultoría técnica a diferentes instituciones públicas de diferentes gobiernos elegidos democráticamente en América Latina. Eso lo hemos dicho muchas veces. Deducir de ahí algún tipo de relación orgánica, o peor, de financiación ilegal, porque es ilegal, de la iniciativa Podemos, no solo es inundar un delito... Que le estoy preguntando a usted si usted y sus compañeros trabajaron como asesores del gobierno chavista. Punto. Es que la respuesta es sí o no. Y eso es lo que no quieren hacer. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es si en un momento determinado ellos formaron parte del entramajo, del entramado, precisamente de asesores de Chávez y como tal se presentaban delante de los periodistas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Desconozco el caso que me está diciendo de Juan Carlos Monedero. Lo que yo le he respondido, lo que pasa es que usted puede no gustarle la respuesta, es en calidad de profesionales de las ciencias sociales, hemos asesorado a diferentes instituciones en América Latina de gobiernos salidos de las urnas. Es que no puede decir no, ¿verdad? Eso no guarda ninguna relación... Es que como no puede decir no... Eso no guarda ninguna relación... Bueno, esa era la primera cuestión que creo que ha quedado claro. Chani, es que nos tenemos que ir a publicidad, sigue muy rápido. La segunda es muy simple. Yo desde luego jamás diré que estos señores son ETA. Pero sí diré... Porque no lo son además. Porque no lo son en absoluto. Pero sí diré, y lo diré como una persona que ha estado amenazada por ETA, que a mí me ha parecido verdaderamente atroz la justificación en base a cuestiones políticas de la existencia de ETA, hecha por el señor Pablo Iglesias en el RIT. Y que he visto siempre mucha más cercanía y empatía con la gente que es ese entorno de voceros o de lo que sea, que llaman a la Constitución el papelito del 78 que con las víctimas de ETA. Solo espero que ustedes me demuestren lo contrario. Y estaré encantado porque ustedes tienen valores importantísimos que ofrecer a la democracia y a la sociedad española. Pero arreglen esas dos cosas. Una cosa más, Inigo. Esperanza Aguirre, fíjate esta declaración. Porque dice que es que la izquierda ahora mismo está obsesionada con el populismo chavista. Escucha. En unos momentos en los que el Partido Socialista se encuentra asumido en una profunda crisis de la que no se sabe por dónde va a salir. Y como resultado de esa crisis, la izquierda en estos momentos está mirando cada vez más hacia el populismo chavista. Inigo Arrejón, ¿usted cree que la izquierda en este país cada vez mira más al populismo chavista? La derecha de este país y en general la casta gobernante en este país lo que no puede es mirar a su país. Por eso necesita que hablemos de cosas que estén lejos. Por eso necesita producir miedo porque la señora Esperanza Aguirre representa también, la condesa Esperanza Aguirre representa también un partido que en las últimas elecciones perdió 2,6 millones de votos de ciudadanos que le otorgaron su confianza en las últimas elecciones y que esta vez han cambiado de voto. Esa también es su crisis. Por eso necesita hablar de cosas que no tengan que ver con los problemas directos de los españoles porque discutiendo sobre eso tiene poco que ofrecer y tiene un caudal de confianza que va perdiendo. Así que necesita desplegar, digamos, campañas de miedo, de susto, con conceptos que ni siquiera es capaz de definir, pero bueno, que usa con toda alegría. Eso es legítimo. Uno puede decir, eso entra dentro de una estrategia política. No discutir de desahucios, no discutir de corrupción, no discutir de desempleo y tratar de generar miedo. Lo que ya no es legítimo es hacerlo imputando delitos y que cuando alguien le pide que rinda cuentas diga «Ah, no, bueno, pues entonces que demuestren que son inocentes». No, señora Esperanza Aguirre, los estados de derecho es al revés. Si uno cree que alguien es culpable de algo, tiene que demostrarlo y tiene que denunciarlo. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es usted quien imputa delitos. Esto no se puede hacer. ¿Y por qué lo hacen? Porque no conocen la ley. Sí que la conocen, pero están acostumbrados a que la ley no va con ellos, como cuando se escapan de los controles de los agentes de movilidad. Solo una cosa más. Con el dinero que han recaudado crowdfunding, ¿qué les sobra? Tienen para la demanda con Eduardo Inda, que se mantiene, y dice que 70 veces 7 va a mantener lo dicho. Esperanza parece que va al acto de conciliación. Con el dinero que sobra, ¿qué van a hacer? Bueno, lo estábamos discutiendo y en todo caso se va a someter y se va a auditar y se va a poner en la web, como se ha hecho con todas las cuentas de Podemos. Es posible que se deje como un fondo que pueda tener que ser usado en el futuro para una iniciativa similar. En todo caso, la gente podrá tanto decidirlo como verlo en la web a qué se destina. Es verdad que no nos esperábamos que en menos de cuatro horas se rellenase tan rápido la cantidad de dinero que se había solicitado para esta demanda, así que nos sorprendió también a nosotros mismos, porque fue una cuestión de horas. Iñigo Arrejón, Podemos. Gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo, un saludo. A ver, que tengo además declaraciones. Pablo Iglesias, ha hablado en la cadena Ceros. Las escuchamos enseguida y os pido una opinión. Gracias, un abrazo fuerte.